La 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 Si el sube menor se busca a màu Y un palo de un interés no se puede escuchar Tengo la batera, ya no hay marcha atrás Si abro la batera, calentito, a marcha camión Vamos a cantar, vamos a bailar No hay caliente, no hay caliente 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 La batera, calentito, a marcha camión Vamos a bailar, ya no hay caliente Mi libre, soy tu veterón, lleno carnaval Con los guris se nos ponemos a cantar Porque de alguna manera hay que hacerse escuchar Esperando este momento hace un año De no cantar si que nos hizo daño Y si ensayamos tanto tiempo Para que nos vengas con el cuento De que nos cerraban el talado Y quedamos asombrados Sin poder decir nada Con los trajes terminados Che, aunque sea tema demasiado Lo decimos porque está super guardado Que dentro del CEP Se me echó el CEP y fue un acierto Pero porque esperamos tanto tiempo Hasta el 17 de diciembre Un poco tarde, no sé si se ve Cada vez es burlita, a veces es romantita Estamos calitas, menos egoitas Arrancamos acá y vamos a condenar Pero no puedo olvidar Ensayamos, ensayamos, ensayamos Para no poder cantar Está todo bien, por eso te sigo Por eso te puedo entender Y hoy, hoy la audiencia no podemos cantar Y a pesar nuestro sentimiento Y que se cierran y gritando de día Y que se cierran y gritando de día Y que se ocupa la tinteza de día Todo te molesta, hoy te da cuenta que te quedas sin pobreza y todo el trabajo. ¿Vos qué te crees? No estoy hablando contigo, estoy hablando con la virtualista. Pero la virtualista es madre, ¿qué decís? ¡Buenas! 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 ¡Hola! ¡Me llamo Miguel! Soy nuevo en el barrio, me mandaron un paliciojo. Ni idea, ¿a dónde quedaste? ¡Vamos! 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 La lista es muy mal. ¿Qué dijiste? ¡Uy! ¡Qué hecho! ¡Ya! ¡Ponardo! ¡Ya! ¡Ponardo! ¡Ya! ¡Tenía! ¡Tenía! ¡Tienes razón! ¿Querés ser por donde está el Choco? ¡Claro! 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 Pide grito, bienvenido, te vamos a hacer un tour. Por el barrio a nuestra zona, recorre Reducía Sur. Saca y cita salga y siga, y nos juega a la regla. El chocito de perdido, entiende bien por amor. Que si el pan está buñero, perdida unaibrada. Tenés la taza donde tenés, pero el tren no pasa más. El tablado del ferrero suele armarse por allá La modista está ahí enfrente por si acaso te comento Te llevo un buzo de la natalete y que es A chica los suelen poco y a la luz hay cariche Ahí están las martinitas, no tengo que descuidar Están como cuatro amas pero nada te llevas Y te la tocan a pedo como maras o maras Se te pegan en los dientes, es imposible desatar Y nos hagan mucha fuerza, una juega temprana Están las todas prohibidas, las alas de mi hogar Los vecinos que se pagan, si hay parto de la espina Si se cae una pelota o una cometa a su patio Le pedítele de lejos, por favor ahí no estés Y tenemos nuestra banal Por hacer contraventador Pero un buzo y con poeta Hasta un sentido y con poeta Yo soy la envidia de este barrio Las adolescentes que mueren Yo soy el capo del lugar Yo soy el capo del lugar Yo soy el capo del lugar Le dejamos una puesta Ya que le están en su pie Que a nosotras no nos cuesta No se creen, por favor No, 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 no Bueno, el día de hoy les quiero presentar a Pan Arrabi Martina, ¿cómo se llama? Martina, ¿cómo se llama? Bienvenida a Pan Arrabi Bienvenida a Pan Arrabi A la bomba Arullo ¡A la bomba Arullo! El barrio de la bomba Arullo Se va presentando un rey tan diferente Ay, yo yo alejé Tus amigos alejé Tus abuelos que pasen si bien Tus abuelos que pasen si bien Se va presentando un rey tan diferente Buenas noches, me presento Yo soy Cristiano Ronaldo ¿Qué pasa? No entiendo ¿Cuál es la gracia? Seguí, Mateo, vos seguí Buenas noches, me presento Yo soy Cristiano Ronaldo El cambiado me aparece Para salir de la promesa Y entre una cosa y otra Se gastará un barullo Y a las chicas no me griten No me griten, me voy a hallar El barrio está presentado Antes faltaron algunos Mucineros y estudiantes La maestra y el doctor Miguelito, bienvenido Ahora presentate a vos Buenas noches para todos Yo soy el apuntador El hamburgador barucho Que se prepara para jugar un picadito En la calle Picadito, no puede faltar Chicadito, no puede faltar Viene un auto Bueno, dale, ahora sí seguimos Un, dos, tres Picadito, no puede faltar Viene un caballo Viene un caballo Bueno, ya está vos ¿Sabes qué? Me enojé Vamos a cortar la calle Dale, vamos a cortar la calle Vamos a cortar el picadito Picadito, no puede faltar En el barrio y en el canto El picado Que se duermen Pero suave Que no van a estudiar Con todo arranque en la escuela Que ya saben lo que pasa Me cuento un par de semanas De nada para la casa Por suerte por menos tiempo No como el año pasado San Pedro y Corrado Láganos pláticos Por mandado Y el barrio Y el barrio Que se duermen Y el barrio Que se duermen Y la otra cosa Es la diferencia De la despedida Se puede picar partido Que no hicimos más picada La gente estuvo curiosa Y me pareció como antiguo Que todos piensan que son Periodistas deportivos Picadito Ya se está a picar Oye, oro Parece matar Empezamos los ensayos Y el protocolo cumplimos Como metro de distancia Y en la pabocas Pedidos Vamos a ver Que se hayas unido Que se de los ensayos Un saludo Que se de los dos Picadito Ya se está a picar Con el ojido Hay que aprovechar Esa es la despedida Y elчноquino La biblia El ganchón Venía Esa es la despedida Y ahora No hay para hallarse La educación Que se invita Esa es una Con el ministro Para entrar En la escuela Y el profesor En la escuela Y el profesor Ya volví a hacer cariño, me gustaba de color Y aquí estoy en una pasada, desatamos un limón Nos quedamos sin la guinda, visto un empate no hay ganador Aunque si juego con mi barra, y en mi barrio, hace rato soy campeón La noche, ya la barriada se la vio emocionada Entonando a su canto preciado, ignorando toda realidad La belleza de tu vida ha cambiado, vivirá las melodías tan chastadas Una luna que lo hace más alto, con la luna, con la luna La barriada se la vio emocionada, y con la luna, es un empate no La barriada se la vio emocionada, y con la luna, es un empate no Un empate no hay ganador, sin la luna, es un empate no Laautreza de tu vida ha cambiado, ya la barriada se la vio emocionada Una luna que lo hace más alto, con la luna, es un empate no La barriada se la vio emocionada, y con la luna, es un empate no El donario es un gran deseado, el donario no va a cantar. Ya necesito destruir el salvador, el lugar va a ser hoy en la campanada. Y una curva de los primeros barrios, un barujo, un saludo, un saludo.